En el ojo del huracán, un miembro del Batallón Especial Energético y Vial número 16 del Ejército Nacional, que está en el puesto de control del Centro Poblado de Puerto Jordán, porque al parecer abusó sexualmente de una mujer con condición de discapacidad. La comunidad de este Centro Poblado y del municipio de Tame realizarán una marcha de protesta en contra de este abuso en el día de hoy. Una queja que se recibe en horas de la tarde de ayer, inmediatamente se procede a identificar la persona en la cual se estaban quejando, es trasladada de manera inmediata a Arauca para iniciar la investigación respectiva. De igual manera la señora, la denunciante, es trasladada al municipio de Tame, donde se le pide que entable la respectiva denuncia. Tres presuntos guerrilleros de las disidencias de la FARC murieron en combate con el Ejército Nacional entre el Centro Poblado de Betoyes y Flor Amarillo, en Tame, cuando pretendían salir a la vía para cometer cualquier fechoría. A los milicianos se les encontró arma corta y las motocicletas donde se movilizaban. Dos personas fueron asesinadas en las últimas horas en el departamento de Arauca. La primera muerte se presentó en el municipio de Fortul, cerca a las instalaciones de la suestación de energía. El segundo homicidio se presentó en el barrio Los Tronquitos, en el municipio de Saravena. Hasta el momento se desconocen quiénes serían los responsables de estos dos asesinatos. El contratista Edgar Fuente completa varios días desaparecido en el departamento de Arauca. Recordemos que esta persona salió de su vivienda a desayunar en Saravena el pasado 22 de abril, pero nunca regresó a su hogar. Familiares hacen un llamado al grupo que lo pueda tener retenido para que le respete su vida. La próxima semana llegará al departamento de Arauca el director de la Policía Fiscal y aduanera Polfa para ponerse al frente del contrabando de mercancía y ganado en esta zona de frontera. Esta sería una de las primeras medidas tomadas del Consejo de Seguridad realizado por el ministro de la Defensa en Saravena.